Hola Hola Facebook Hola comunidad de SocialGest Como les va Como siempre Cada vez que comience un webinar Lo primero siempre es preguntarles Si logran verme Si logran ver mi pantalla Hoy me va a estar apoyando Oscar Nuestro community manager El community manager de SocialGest Me va a estar apoyando Para hacer esta transmisión en vivo Nuevamente, al igual que la vez anterior No logro leer sus comentarios directamente Entonces Oscar me va a estar informando Todo lo que ustedes comenten Si me escuchan en este momento Si logran verme sin ningún problema Eso es lo primero Lo otro, bueno Darles la bienvenida a un nuevo año Del mundo, del planeta El año 2019 Ya nuestros mejores deseos Se los hemos hecho llegar a todos Es un año de bastantes retos Que estamos asumiendo Bastantes cosas nuevas en SocialGest Venimos con muchas sorpresas En las próximas semanas Muchas nuevas funcionalidades Y un cambio bastante importante De cómo De cómo venimos haciendo las cosas De cómo venimos manejando ciertas cosas Y que los va a beneficiar mucho A ustedes Y a las marcas que Ustedes llevan y manejan Nuevamente Les pregunto Si me ven Si me escuchan perfectamente Porque no lo sé En este momento no lo sé Si logran verme Entonces espero que me confirmen Un poco Si todos logran verme Sin problema Si todos logran ver mi pantalla La pantalla de interfaz de SocialGest El día de hoy vamos a estar hablando De métricas de redes sociales E integraciones ¿Qué significa? O qué sé O ¿De qué va esto? Bueno Un poco de Pasearnos Por las diferentes Estadísticas y métricas Que tenemos en SocialGest Y aparte de eso Comentarles un poco Cómo funciona La forma en que SocialGest Una aplicación de terceros Como se refiere Facebook Y como se refiere Twitter Trabaja las estadísticas Obtiene esa información Y se las presenta a ustedes A través de nuestra Interfaz Y qué es lo Bonito de eso O sea Qué es lo que Obviamente Se transforma en un plus De no irlo a ver Directamente En cada una de las herramientas Bueno Directamente en Instagram Directamente en Facebook Y directamente en Twitter Vale Oscar me dice Que si me ve Y me escucha perfectamente También vamos a esperar Oscar No sé cuántas personas Hay conectadas Si todos me logran ver No solamente tú Sería bueno Tener el feedback De alguna de las personas Que esté conectada Mientras vamos avanzando Con esto Voy a ir comenzando Un poquito Sobre el tema De lo que vamos a conversar Hoy Bueno Obviamente El tema de las métricas Siempre ha estado allí Presente En la labor Que llevamos a cabo Como community managers Hay algunos clientes Que nos piden Métricas súper detalladas Hay otros que no Hay otros que no las piden El primer mes Y seamos realistas El segundo mes Ni ven el informe Que les enviamos Eso Eso tristemente Es una realidad Sin embargo Hay muchos clientes Que siguen en detalle Y aparte Hay algo muy importante Sobre las métricas Es Es La mejor demostración De que ustedes Están haciendo bien Su trabajo Y así un cliente No se los pida Así un cliente Descarte Esos Informes Que ustedes Les van a hacer llegar A partir del segundo Del tercer mes De gestión Es importante Que si los Si los tengan Para ustedes Si los Si los guarden O por lo menos Tengan una herramienta Como Socialgest Para que tengan Esa información Siempre a la mano ¿Por qué? Para evitar problemas En el largo plazo Y porque No es lo que queremos Pero a lo mejor Algún día Ese cliente Decide No ser más Nuestro cliente Y es importante Y es profesional Como Community Managers Que entreguemos Un informe De cierre de gestión Y ese informe De cierre de gestión Obviamente Incluye métricas Para entender Lo que estamos haciendo O bueno Qué fue lo que hicimos Y qué fue lo que Logramos para esa marca Entonces por eso Es importante El tema De estudiar Y visualizar Las métricas En este momento Las métricas Que nosotros les ofrecemos En Socialgest Voy a ir abriendo La sección De estadísticas Como siempre Acá en el menú Me voy a la sección Estadísticas Oscar me dice Que todos ustedes Reporten Que si me ven Y me escuchan Perfectamente Lo cual es genial Vamos a darle Un par de minutos Más Para que terminen De conectarse Más personas Y como les venía diciendo La importancia De las métricas Súper importante Especialmente Para Dar fe De nuestro trabajo Después De que ese cliente Se vaya Seguramente Vamos a tener Que buscar nuevos clientes Obviamente Y no hay mejor forma De mostrar eso De mostrar nuestro Profesionalismo Que mostrándole A ese próximo cliente Una Una muestra De un informe De un cliente Anterior Para que pueda ver Lo bien que ha sido Nuestro desempeño Cual ha sido Nuestro crecimiento Como les decía Las métricas En redes sociales Bueno Han estado allí Prácticamente Desde su inicio Las métricas Cambian muchísimo Esto es algo De lo que tenemos Que estar muy De lo que ustedes Como comunidad Tienen que estar Muy conscientes De lo que vamos A hablar hoy Facebook Instagram Y Twitter No son nuestras Pertenecen A una corporación Pertenecen A corporaciones Que valen Millones de dólares ¿Y por qué les digo esto? Porque las métricas Cambian Los KPIs Para estas Redes sociales Cambian Y nosotros Como comunidad En un principio Podemos creer Que no tenemos Un control Sobre esos cambios Pero ciertamente Y muchos De nuestros embajadores Y muchos especialistas Allá afuera Seguramente lo dirán Ciertamente Facebook Toma Input Toma feedback De lo que ellos Creen que como comunidad Queremos ver En estadísticas Entonces Importante es eso Que Que si Cada uno de nosotros Tiene una necesidad Distinta De estadísticas Cada uno de nosotros A lo mejor Quiere ver algo Muy particular De las estadísticas Que estamos viendo Que estamos teniendo Pero Vuelvo y repito Socialgest No es el dueño De las estadísticas De Facebook Y obviamente Quien decide Que mostrar Como mostrarlo Como calcularlo Y como entregarnoslo Como entregarlo A nosotros Socialgest Una aplicación De terceros Es la propia Red social Entonces Eso es súper importante Bueno No logro Como les decía No logro Ver sus comentarios Le mando saludos A todos Los que se están Conectando Nuevamente Gracias por unirse A este nuevo webinar Como siempre Este webinar Va a quedar grabado Y va a quedar Siempre disponible En nuestro canal De YouTube Y aquí en nuestro Facebook Para que lo puedan Ver después Métricas De redes sociales E integraciones De eso vamos a estar Hablando hoy Oscar No sé si Si consideras Que ya podemos Empezar Son las 4 y 8 Los webinars Duran aproximadamente Una hora La idea es que Si tengan preguntas Las vayan dejando Oscar me las va a ir Transmitiendo Y si lo considero Necesario Las voy contestando De una vez O las dejamos Para el final O bueno Si quieren preguntar Al final Podemos preguntar Al final No hay ningún problema Perdonen que me quede Callado Estoy revisando Un poco De lo que me dice Lo que me dice El equipo Todo el equipo Me dice que se ve Muy bien Entonces nada Espero Vale Me dice Oscar Que hay 15 personas Que nos están viendo En vivo Esperamos que más personas Se unan En el transcurso De la transmisión Como les decía Para comenzar De una vez Métricas De redes sociales E integraciones Porque quise Colocar la palabra Integraciones Al final De esto Muchas veces Muchos de ustedes Nos comentan Escriben en nuestro Chat de soporte Que las estadísticas No les cargan Que las estadísticas No les están mostrando La data exacta Como se las muestra La red social Y ahí es donde viene La parte de integraciones Y lo que es súper importante Y de lo que más quería Hablar un poco hoy Porque no es algo De lo que se habla Cuando ustedes van a cursos De community managers Cuando existen Cuando van a los diplomados Que es el tema Tecnológico Que hay detrás De ser community managers ¿Por qué el tema Tecnológico? Porque Una aplicación Como SocialGest Depende De una conexión Tecnológica Depende de una conexión De código De intercambio De información Con la red social Para obtener Los resultados Que ustedes logran Ver en pantalla En SocialGest Por ejemplo Por eso Algunos de ustedes Pueden haber tenido El inconveniente De que no han vinculado Su cuenta de Instagram Como una cuenta De Instagram Business Y claro Al no tenerla vinculada Como una cuenta De Instagram Business Nosotros no podemos O no tenemos Los permisos De parte de ustedes Con Facebook De por medio Para nosotros Poder visualizar La data Asociada A sus cuentas De redes sociales A su cuenta de Facebook A su cuenta De Instagram Business Entonces Esa integración Es un proceso Complejo En el cual Bueno Nosotros Diseñamos Esta herramienta Que ustedes Tienen disponible Nosotros pedimos Unos permisos A Facebook Nosotros enviamos Información Y les decimos A Facebook Mira Yo quiero Que tú me permitas Poder solicitar Esta información De estos usuarios Porque yo les voy A mostrar De esta forma Y esta forma Y mi aplicación Va a hacer esto Facebook E Instagram La misma compañía Igual que Twitter Aprueban O rechazan esto Inclusive Esta es una De las razones Por la que todavía No hemos podido Ofrecerles Estadísticas De LinkedIn Porque todavía Estamos trabajando Con el equipo De LinkedIn Para que ellos Nos otorguen La permisología Necesaria Para nosotros Poder brindarles Toda la data De estadísticas De LinkedIn Ese es un tema Totalmente aparte Del cual Inclusive Podemos hablar Después Un poco más largo Porque La integración De LinkedIn Es una integración Que tiene muchos detalles Es una integración Que está cambiando mucho Desde hace un año Cuando LinkedIn Fue adquirido Por Microsoft Entonces Eso está En constante Cambio Actualmente Pero volviendo Al tema original Que es Facebook E Instagram Y Twitter Que es lo que Tenemos disponible Para ustedes En SocialGest Y volviendo Al tema De la educación Tecnológica Que como Community Managers Deben tener La palabra API A-P-I El API Es un Un acrónimo Para No recuerdo Ahorita Y no lo noté De verdad Disculpenme Para la conexión Que establecemos Nosotros SocialGest Y bueno Y cualquier otra Aplicación Para intercambiar Información Con una Plataforma Que hacemos Nosotros Con las Estadísticas De SocialGest Y aquí Voy a empezar A mostrarles Cosas Ya estoy En la sección De estadísticas De SocialGest Y yo voy A seleccionar Un usuario De red social Voy a seleccionar La cuenta De Instagram De SocialGest En este momento Cuando yo acabo De hacer Clic acá Y ustedes ven Que esta información Está cargando En este momento Nosotros acabamos De enviar una solicitud A Facebook A los servidores De Facebook En lo que nosotros Le pedimos Toda esta data Que ustedes van A empezar a ver En este rango De fechas Que está acá Del 9 de diciembre Al 8 de enero Nosotros estamos Consultando En tiempo real Con Facebook Con los servidores De Facebook Esa data ¿Qué implica esto? Obviamente Que esa conexión En tiempo real A veces puede fallar Entonces muchísimas veces Ustedes a lo mejor Han intentado Cargar las estadísticas Y les aparece Un mensaje De error inesperado En la gran mayoría De los casos Ese mensaje De error inesperado Es que Facebook Nos está pidiendo Que ustedes renueven Los permisos De su cuenta De Facebook O de su cuenta De Instagram Para con nosotros Para con SocialGest Para nosotros Poder obtener Esa data Perdón Que me haya detenido Un poco Como verán Esto a veces Puede tardar Un poco Porque bueno Como les digo Estamos cargando Información En tiempo real Y esta es La integración Como tal Esta es la parte De las integraciones Y lo que debemos Entender como integraciones Y como conexiones De API Es decir Yo estoy consultando El API De Facebook Para que me dé Esta información El API de Facebook Ha cambiado muchísimo En los últimos meses A partir de todo El tema de Cambia analítica A mediados de año A mediados del año pasado Entonces ellos Han hecho muchos cambios En el API Por eso Algunos de ustedes Nos han consultado Acerca de problemas Acerca de cosas Que ya no logran ver Que antes podían ver Y es justamente por eso Porque Facebook Ha cambiado muchísimo La información A las que nos permite Tener acceso A través de su API Y las acciones Que podemos llevar a cabo Por eso inclusive En el área de monitor De SocialGest Hay algunas funcionalidades Que ustedes habían podido hacer Que ya no pueden hacer Nosotros estamos trabajando Justamente En nuevas formas De hacerlo Y eso es lo que Les adelantaba un poco Al inicio de la conversación Estamos trabajando En muchísimas cosas Interesantes por allí Pero esos Esos APIs Han cambiado muchísimo En los últimos meses Y eso implica Que claro La información Que les damos a ustedes Inclusive Los números Los números exactos Que ustedes logran ver En SocialGest Sufren cambios Y sufren modificaciones Bueno Siguiendo un poco Acá con el Con la interfaz De SocialGest De estadísticas Fíjense algo Tenemos En la parte superior Donde selecciono Mi cuenta de red social Tengo varios botones El primero de ellos Es el de Sonhoraria Este es un Este es un botón Que integramos Relativamente Hace poco Y este botón Lo que le permite A ustedes Es que nosotros Grafiquemos la data En una zona horaria Específica Y esto ¿Por qué? Porque Facebook Nos entrega la data A nosotros En UTC Pacific Que es Por decirlo así Una zona horaria Universal Neutra Entre comillas Y cada uno de ustedes Está en una parte Distinta del mundo Cada uno de ustedes Tiene una cuenta Que a lo mejor Alguno está En Argentina Pero maneja una cuenta De Uruguay O de algún otro país Donde la zona horaria Cambia Y por qué Obviamente sería importante Modificar la zona horaria De las estadísticas Al visualizarlas Bueno Porque tenemos Primero Un tema De tiempo En el que Hay números Que se modifican Es decir Las estadísticas De hoy Mis números De hoy No son los mismos De ayer O hace menos De 12 horas Eso está cambiando Constantemente Y aparte de eso Hay una Hay un KPI importante Que les voy a mostrar Un poco más adelante Que hace que se adapte Específicamente A eso Que es la mejor Hora De publicación O cómo O cómo Se muestra La mejor Hora de publicación Luego Tienen Las distintas Áreas De la sección De estadísticas Y por último La fecha En la fecha Hay algo muy importante Fíjense algo El sistema Por default Toma un mes Hacia atrás Desde la fecha Actual Sin embargo Ustedes dirán Bueno León Pero desde la fecha Actual Hoy es 10 de enero Y el sistema Que está tomando Desde el 8 Y esto ¿Por qué? Nosotros hemos querido Inclusive por ciertas Limitaciones Del API Hemos querido Limitar La carga De las estadísticas A 48 horas ¿Por qué? Para poder Procesarla Correctamente Cuando pedíamos A veces Cuando le pedíamos A los APIs de Facebook Información En tiempo real La información Venía vacía Por ejemplo O sea no devolvía Nada Lo que a ustedes Les iba a dar Un error Y lo otro Es que a veces La data No se correspondía Con la realidad Entonces nosotros Decidimos Y conjuntamente Consultando Con el equipo De Facebook Encargado De trabajar Con nosotros Las integraciones De desarrolladores Decidimos Que lo mejor Era Para mostrar Los números Lo más fidedigno Posible Trabajar Con 48 horas De espera Para que ustedes Pudiesen visualizar La data Más real Y bueno Y así Trabajamos ¿Qué quiere decir esto? Bueno Que tenemos 48 horas De espera Para ver La data De hoy 10 de enero Y como les decía Bueno Las distintas áreas Voy a empezar A bajar Este es el resumen Esta es la primera parte Esta casita Que tienen acá Acá arriba Bueno Tienen un resumen Total De este lado Les colocamos La referencia De nuestra fórmula De engagement Es una fórmula Estándar De la industria No es una fórmula Especializada Cada uno de ustedes Inclusive puede tener Fórmulas distintas Esta fórmula Nosotros la trabajamos Con varias agencias Cuando estábamos Desarrollando nuestro Módulo de estadística Y a varias personas A varios expertos Les preguntamos ¿Qué creían ellos? Y obviamente ¿Qué es lo que pasa? Hay veces Bueno Que tenemos una campaña En la que tenemos Un objetivo muy particular De un KPI muy particular Y el engagement Entonces La fórmula de engagement Cambia Sin embargo Nuestra fórmula de engagement Esta que tienen acá Es una fórmula de engagement Básica Y estándar Para la industria Porque obviamente Estamos ofreciendo Una herramienta Para un gran número De personas Y la idea es que Puedan o al menos Tengan una base Muchos de ustedes Pueden desarrollar Fórmulas de engagement Distintas Ok Voy a empezar a bajar Un poco Fíjense algo Tenemos el total De publicaciones Esta pequeña Ahí la agregamos Hace poco ¿Qué quiere decir Esta pequeña Ahí? Fíjense acá Estos datos No varían Según la fecha Seleccionada ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar De que variamos La fecha Acá arriba Este número No va a variar Porque Instagram Simplemente me devuelve El número total De publicaciones A la fecha Y después Tengo el número De seguidores Y el número De seguidos Que si Corresponden Con el rango De fecha Seleccionada Después tengo Un resumen De el apartado De interacciones Seguidores ganados Me gustas Obtenidos En este rango De fecha Comentarios El engagement Que hace referencia A la fórmula De engagement Impresiones Alcance Las visitas Las visitas Al perfil Clicks En website Todos estos botones Que están en la parte Inferior Hace referencia A los botones De acción Que ustedes Pueden configurar En sus perfiles De Instagram En la parte Inferior Tomen en cuenta Algo De toda esta data Que nosotros Les vamos a mostrar En esta área La única Que nosotros Manipulamos Es esta De resto Todas La data Toda la data Tanto en Instagram Como en Facebook Nosotros se las mostramos Directamente Sin ningún tipo De modificación Sin ningún tipo De cálculo El único cálculo Que nosotros Estamos haciendo Para ustedes Es el de engagement Pero de resto Todos los otros Indicadores Impresiones Y alcance Comentarios Son una respuesta Directa Directa De Facebook De los servidores De Facebook ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces Ustedes Consultarán data Directamente En su cuenta de Instagram En su cuenta de Facebook Y verán las estadísticas Que tienen en sus redes Y nos dirán León Pero es que No me muestra lo mismo Bueno Allí vienen Muchísimos factores A jugar Que nosotros Tenemos tiempo Viéndolo Uno de ellos Es el tema De las horas De las 48 horas Que les acabo de comentar Y lo otro Es que Obviamente La plataforma De Facebook Directamente Siempre Les dará La información Más particular Por así decirlo Más Más exacta Al minuto Por así decirlo Con todos los cálculos Que hace Facebook Para mostrarle las cosas Y claro Nosotros no modificamos Esta data Nosotros simplemente Se las estamos mostrando A ustedes De una forma Más organizada De una forma Más bonita Por así decirlo Por más Por superfluo Que suene Mucho más bonita Para que ustedes Puedan analizarla Y mostrarla A sus clientes Pero esta data La cantidad De comentarios La cantidad De me gustas Las impresiones Y el alcance Es información Totalmente Transparente Con respecto A la que nos entrega Facebook Acerca de sus cuentas Voy a seguir bajando Tengo un área De impresiones Y alcance Por día Esta información Puedo variarla A mensual En este En este gráfico Si yo selecciono Un rango Obviamente Que abarque Varios meses En la parte superior De selección De fecha Voy a hacerle click A la selección De fecha Un momento Para que puedan Ver algo Como ven Tenemos unos Preselectores De 7 días Un mes 6 meses Y un año Y la opción De que ustedes Seleccionen Un rango De fechas Que ustedes decían Custom Por así decirlo Como les decía Volvemos acá Tenemos dos tipos De visualizaciones Diaria Y mensual Para que ustedes Puedan ver Y desglosar El alcance Y las impresiones De forma diaria Por día Cada uno De los días Que están evaluando Y si fuese mensual Bueno Cada uno De los meses Aparte de eso Las gráficas También les dan La oportunidad De cambiar El tipo De gráfica Que les mostramos En este caso Tenemos una gráfica De barras Yo voy a cambiarla A la gráfica De líneas Pueden verlo acá Y también Tenemos la opción De gráfica De líneas Rellenas Como les digo En la parte inferior Tienen cada uno De los días Y por supuesto La referencia A cantidad Si ustedes Separan Sobre el punto Indicador Esto les va a mostrar El 16 de diciembre Impresiones 9061 Les va a mostrar La información Exacta De ese día Por último Tengo acá Un botón Que me permite Descargar Este gráfico Directamente En un formato De imagen Voy a seguir Bajando Tengo Movimiento De seguidores Por día Esto es un gráfico Que me permite Ver cuántos Seguidores He ganado Al día En particular Y esto es todo En el área De resumen Voy a ir ahora Al área De publicaciones Darle clic Obviamente aquí Como les digo Obviamente aquí Estamos nuevamente Solicitando data Directamente En tiempo real A los servidores De Facebook Ok Ya empiezan A llegar Algunas preguntas Javier Fernández Mero nos pregunta Que cómo se mide El alcance Y dónde sale Esa cifra de alcance Esa cifra de alcance Viene directamente De Instagram Y de Facebook Javier ¿Qué es el alcance? Lo vamos a ver Un poquito más adelante Más adelante Se lo voy a explicar El alcance Es Hace referencia A cuántas veces Una publicación Fue vista Por una persona En este caso En el timeline De Instagram Y bueno Si es un story Que también tenemos Estadísticas de stories Hace referencia A cuántas veces Una persona Esa publicación Alcanzó Por eso el nombre Alcanzó A una persona A la pantalla De una persona Ok Continúo explicando Un poco Acá tengo El número De publicaciones Por día Cuántas publicaciones Hago en días Particulares Tengo reacciones Por día Esto hace referencia A los me gustas Y comentarios Justamente Bajo estas fechas Fíjense 24 de diciembre Y el 24 de diciembre Yo puedo ver Que la publicación Del 24 de diciembre Obtuvo 225 me gusta Y 17 comentarios Sigo bajando Y tengo Un indicador De tipo de contenido Esto a que hace referencia A una medición Es una medición Del tipo de contenido Que más publico Por así decirlo Si me paro acá Puedo ver Que en este rango De fechas Yo publiqué El tipo de contenido 10 imágenes Y dos carruseles Y ningún vídeo Obviamente Esto varía Según la cuenta Y según la estrategia Que ustedes tengan Para que nos Para que nos sirve esto Bueno Para poder tener Una referencia De cual es el mayor Tipo de contenido Que compartimos En la estrategia Que tenemos Y por último Tengo el listado De publicaciones Completa ¿Qué es el listado De publicaciones Completo? Es un listado Como el nombre Lo dice Donde yo puedo ver La fecha La hora La visual La previsualización De la imagen El texto Y todos los distintos KPIs Que tengo Que obtengo directamente De Instagram De esta publicación La cantidad De comentarios El engagement Que es el nuestro Que nosotros calculamos Los me gusta Los views En caso de que tuviese Fuese un video Pudiese ver La cantidad de views Que tiene este video Las impresiones El alcance Y por último Tenemos un pequeño Botón de acción Este botón de acción Si yo le hago clic Me va a llevar A Instagram.com Para yo poder ver El detalle De esta publicación Fíjense que En la parte de arriba Del listado Tenemos varios botones Comentarios Engagement ¿Para qué sirven Estos botones? Para poder filtrar El listado Según el indicador Que más me importa O que yo Quiero ver Pues quiero ver Cuál es la publicación Con más comentarios En este rango De fecha Entonces lo tengo acá Maru Aparicio Nos pregunta Toma los datos Desde que se comienza A utilizar la herramienta O la anual Fíjate algo Esto es importante En el caso De Facebook E Instagram Gracias A unos cambios Que realizó Instagram En su API Podemos tener La data De hasta un año Hacia atrás Sin importar La fecha En que agregues Tu cuenta A SocialGes Lo importante Allí Es que tu cuenta De Instagram En este caso Sea una cuenta De Instagram Business Y obviamente Estemos hablando Siempre de una página De negocios De Facebook Si puedo visualizar La data Hacia atrás En el caso De Twitter En particular Que es un API Totalmente distinto Es decir Es una integración Distinta Si nada más Puedo visualizar La data Desde el momento En que agregas Tu cuenta De Twitter Al sistema Y por último En el área De publicaciones Bueno Teníamos el listado No tenemos más nada En el área De publicaciones Ahora voy a ir Al área De comunidad Que es el otro botón Que tengo acá Hacerle clic En el área De comunidad Puedo tener Información Sobre mis seguidores Los seguidores De mi cuenta De Instagram Como pueden ver Lo primero Que les estamos Mostrando En este momento Es un Es un mapa Mundi Donde Dependiendo De la intensidad De color Bueno Tengo más O menos Seguidores En ese país Acá me paro Sobre España Tenemos 761 Seguidores Si me paro Sobre Brasil Tenemos 51 Y así vamos Variando Yo puedo Acercarme A este mapa O puedo Alejarme Obviamente Esto es una Visual Pero si Yo continúo Bajando Puedo obtener Un gráfico Un poco Más exacto Sobre el país De mis seguidores Con su código De país B E C O C L A R Argentina Obviamente Cada uno De los códigos De país Y si me paro Puedo ver Si me paro Sobre cada barra Puedo ver El número De seguidores Específicos En ese país Igual Tengo un desglose De la información Según La ciudad La ciudad De la ciudad Del lado De la ciudad Si continúo Bajando Entonces Empiezo Todo el análisis De mi comunidad Por la sexualidad Por el sexo De mis seguidores Y la edad Puedo ver Puedo ver Que el 39.8 Mis seguidores Tienen género masculino Y el 58.4 Femenino Y tenemos un número Indefinido Este número indefinido Hace referencia A las cuentas de negocio A las cuentas de Instagram Business Que nos siguen En este caso En SocialGest Y que obviamente No tienen Un sexo Asociado Un género Asociado Puedo ver La información Desglosada Por sexo Y edad De mis seguidores Puedo ver Que la gran cantidad De mis seguidores Tienen entre 25 En 34 años Entonces Esta es información Súper vital Para saber A qué tipo De público Estamos llegando Si efectivamente Estamos llegando El público Al que La campaña De marketing General de la compañía Y de sus productos Está enfocado Y Tengo un desgloso Mucho más detallado Por sexo Y por edad En la parte inferior Puedo ver El porcentaje De mis seguidores Femeninos El 46.6 De mis seguidores Femeninos Tiene entre 25 Y 34 años Entonces Tengo toda Esa información Acá Si sigo bajando Es cuando me encuentro Con las mejores Horas Y los mejores Días de publicación Aquí hace referencia A las mejores Horas Y los mejores Días de publicación Facebook E Instagram Tienen un Gráfico Tienen un área Donde nos dicen Cuáles son las horas A las que más personas De tus seguidores Se conectan Abren la aplicación Y esa es la data Que estamos presentando Nosotros Como las mejores Horas Se puede discutir Hoy es discutible Totalmente Si realmente Esta información Hace referencia A mejores Horas O no Obviamente Esto es algo Muy subjetivo De cada quien Porque si Yo puedo ser Que mis seguidores Se conecten A una hora Muy particular Pero eso no quiere decir Que esa sea la hora Que ellos van a interactuar Por eso siempre El hecho De variar un poco Las horas A las que publicamos Es súper útil Para poder identificar Nuevas franjas Horarias A las que mi contenido Puede funcionar Como verán En esta área Primero Tienen un área De días Donde puedo ver Los días En el caso De esos Es los lunes En que tenemos Más personas conectadas 15.69 Del total De nuestra De nuestra Comunidad Y así se va Desgloseando Por día Y si lo coloco Por horas Puedo seleccionar El día En específico A lo mejor Yo quiero hacer Los anuncios De mi marca El día viernes Entonces bueno Vamos a hacer Una prueba Vamos a probar Que los días Viernes A las 2pm Es la hora Es una de las horas A las que más personas Se conectan Para visualizar El contenido De mi página De Facebook O mi página De Instagram Tomen en cuenta Algo Estoy hablando Mucho de Facebook Y Instagram Porque son Es un API Muy compartido O sea Tiene sus diferencias Obviamente Porque cada red social Es distinta Pero es un API Que se comparte Entonces les estoy Hablando un poco Porque claro Tenemos una hora Voy a tratar De acelerar Un poco el paso Pero la idea Es que tengan Una idea Muy general De los datos Que están obteniendo De cada una De las plataformas Tengo Un desglose De movimientos De seguidores Por día Que lo habíamos Visto antes Con un total Acumulado Y también Tengo La posibilidad De tener Un gráfico Acumulativo De seguidores Para que es este gráfico Esto es un gráfico Que le encanta A los clientes Y que No debería encantarnos A nosotros Como community managers Pero a nosotros Nos encanta Que el cliente Lo vea ¿Para qué? Para poder ver El crecimiento De seguidores En el tiempo Por día Como voy creciendo En la cantidad De seguidores Obviamente Obviamente Porque digo Que esto es un gráfico Que le encanta A los clientes Porque obviamente Y nos encanta A nosotros Presentarse A los clientes Porque obviamente El cliente Quiere más seguidores Siempre va a querer Más seguidores Entonces claro Si nosotros Le mostramos Una gráfica En su vida En constante aumento Él va a valorar Nuestra gestión Como positiva Ese es el último gráfico Que podemos ver En la zona de comunidad Voy a ir ahora Al otro apartado Que es el de stories Es importante Que sepan algo De las estadísticas De stories Las estadísticas De stories Si desde este momento Nada más Las tenemos O sea Estas en particular Si las tenemos Desde que ustedes Afilian su cuenta De Instagram Business A Social G Porque obviamente Los stories Duran 24 horas Tienen Es material Que desaparece 24 horas después Y una vez desaparecen Nosotros no podemos Tener acceso A la data Que acumularon A las estadísticas Que acumularon Y nuevamente Aplica El hecho De las 48 horas Para esperar Igual Tenemos un total De stories publicados Tenemos un total De impresiones Tenemos un total De alcance Tenemos un total De tabs siguientes ¿Qué quiere decir esto? Esto es cada vez Que una persona Le da siguiente Para pasar Al siguiente Story Perdón Disculpen Tomar un poco De agua Como les decía Tabs siguientes Cada vez que una persona Le da el story Para ir al siguiente story Tabs anteriores Para volver Al Al A la historia anterior Que estaban visualizando De mi propia cuenta Y abandono Es cuántas veces Una persona Ha salido Por completo De mis stories Esto es cuando Haces un swipe Completo A la derecha Y te saltas Al próximo Al próximo usuario Para visualizar Los stories Del próximo usuario Y el total De respuestas Acumuladas A esos stories Nuevamente Tengo un gráfico De stories Por día Tengo impresiones Y alcance Por día De esos stories Y tengo un listado De stories Nuevamente Donde puedo ver Cada uno De los KPIs De los stories Y su Preview Ok Nos llegan Unas otras preguntas Voy a hacer clic En tops Para que vaya Cargando un poco ¿Qué es el engagement? ¿Qué es los views? Nos pregunta Andreina Torres El engagement Es Bueno Es un término Que se acuñó En social media Hace muchos años Para hablar De cómo una comunidad De seguidores Interactúa Con el contenido De tu perfil De tu página Eso es el engagement En nuestro caso En social media Tenemos dos indicadores Para medirlo Son los me gustas Y los comentarios El me gusta Tiene un valor De uno Y los comentarios Un valor De dos Decidimos hacerlo De esa forma Porque consideramos Que cada vez Que una persona Comente una publicación Requiere un mayor esfuerzo Que simplemente Dar el tap En me gusta Eso es lo que nos arroja Es un porcentaje En relación A la cantidad De seguidores Que tiene tu página De Facebook O tu Tu perfil De Instagram Business Y eso nos da Un porcentaje Obviamente Al ser una fórmula Aplicada A social gest Bueno tu puedes Aplicarla En retrospectiva A tu cuenta Antes Si quieres tener Algún valor base Pero como yo le digo Muchas veces A nuestros usuarios Estás teniendo Una referencia De ese valor Desde que empezaste A trabajar Con social gest ¿Qué es los views? Otra pregunta Andrina Los views Es en el caso De que tenemos Contenido Que es video Es la cantidad De veces Que ese video Ha sido visualizado Fíjense algo Ya nos cargó El área de tops El área de tops Lo que nos da Es un top 10 De las publicaciones Según el KPI Que yo escoja Esto es para Obviamente Hacer un ranking Por así decirlo Del contenido De mi página De Instagram Tengo comentarios Puedo yo cambiar El valor Que determina Ese top 10 Puedo hacerlo Por engagement Puedo hacerlo Por me gusta Por views En el caso Que sean videos Impresiones O alcance Si yo bajo Bueno Tengo el listado Completo De estas publicaciones Según el indicador Que yo haya seleccionado Y tengo la opción También De nuevamente Ir a ver Esa publicación Directamente En Instagram Voy a ir Al benchmark Ahora Que es el otro Área De nuestra Área de estadísticas El benchmark Lo que me permite El benchmark Original Con el que siempre Hemos trabajado En Sociales Porque hace poco Extranamos El benchmark Rival El benchmark Lo que me permite Es comparar Dos periodos De fates Para que nos sirve Esto Para decir Bueno Supongamos que Acabamos de tomar Una cuenta Que había venido Siendo manejada Por otra persona En el caso De Facebook Y Instagram Que si tengo Información retrospectiva Yo le puedo pedir Al sistema Que valore Desde el 1 de enero Hasta el 31 de enero Y en febrero Que lo tome yo Lo coloco a este lado Del 1 de febrero Al 28 de febrero Que evalúe Y compare Todos los indicadores Que tiene esta cuenta Como lo verán Se tarda un poco En cargar Porque obviamente Está cargando Doble información Está solicitando Doble información De dos rangos De fecha distintos Y al final Los va a comparar Y nos va a arrojar Un indicador En verde o en rojo Según Yo haya aumentado O haya disminuido Ese valor Acá cargó Fíjense algo En los rangos de fecha Cantidad de publicaciones Iguales Menos 130 Me gusta Es decir Antes hicimos 130 me gustas más Obtuvimos Más comentarios Esto que tienen acá Es un promedio De comentarios Es un porcentaje 53.17 Y puedo ver Que eso aumentó En un 31.34 Impresiones Promedio de impresiones Alcance Promedio de alcance Visitas al perfil Seguidores ganados Puedo tener una referencia De cuántos seguidores Gané con respecto Al mes pasado Clicks Y también tengo Una comparación Con respecto A los stories De mi cuenta En el caso De Instagram Ese es el área De benchmark Luego voy a ir Al área De rival benchmark Que ya es algo Que hablamos En nuestro webinar Pasado Es una funcionalidad Nueva Como indica El pequeño botoncito Que tiene En la parte superior Y lo que nos permite Es comparar Nuestra página Nuestro Instagram Nuestro Facebook Con el de Páginas de la competencia En este caso En nuestro caso Estamos comparando Con Sprout Social Y Hootsuite Y podemos ver Los distintos indicadores De cada una De estas páginas Estos indicadores Son los indicadores Públicos Si se fijan Obviamente Para yo tener acceso A la información De Sprout Y de Hootsuite Tuviese que tener La permisología De ellos Para yo poder acceder A toda su data Alcance Impresiones y demás Pero como no la tengo Porque obviamente Ellos no van a introducir Su data En Social GES Y con su competencia No van ustedes A tener las credenciales Yo nada más puedo ver La cantidad de seguidos Que tienen La cantidad de seguidores La cantidad de publicaciones Que han realizado En este rango de fechas La cantidad de likes Obtenidos Y la cantidad de comentarios Acá hago clic En este botón Y puedo entonces Buscar Un nuevo usuario Que quiera agregar La cantidad de usuarios Que pueden agregar Depende de la cantidad Del plan Que tengan Contratado en Social GES Y si me voy A la parte inferior Yo puedo tener Gráficos De las interacciones Bueno un grafiquito Que me desglosa Esto por día Y si fuese Una selección De meses En el área De fechas Bueno Podría cambiar Esto a Mensual Igual que la cantidad De publicaciones Y por último Tenemos Dos botones Que forman parte De la segunda O de la segunda O de lo que sería La fase final De ver estadísticas Que es el hecho De presentar Informes A los clientes La generación De reportes He cargado La generación De reportes Acá Creo que antes Hemos hablado De esta área Acá lo que hacemos Es decirle al sistema Que nos haga Un exporte De la data Que acabamos de ver O de data Mucho más completa ¿Por qué? Porque en Social GES Tenemos dos tipos De reportes Tenemos un reporte PDF Que son todas Las gráficas Que ustedes Acaban de ver Colocadas dentro De un archivo Un documento PDF Que ustedes Pueden enviar Fácilmente A su cliente O que pueden almacenar Selecciono Un nombre Para este reporte Selecciono El rango de fechas Que quiero evaluar Como les he dicho En el caso De Facebook E Instagram Si podemos ver Mucha más data Hacia atrás Selecciono El idioma En el que quiero Que se haga Mi reporte Y selecciono El formato Como verán Como se los mencioné Antes Tenemos dos tipos De formatos Tenemos el formato Excel Y tenemos el formato PDF Perdón ¿Qué es el formato Excel? Y por qué no se los muestro Hoy en este En este webinar Es un formato Mucho más completo Y complejo Donde desglosamos Toda la data Que tenemos De sus cuentas De redes sociales En un archivo De Excel Totalmente desglosada Por columnas De Excel Valga la redundancia Obviamente Es mucha Mucha más data Es data Mucha más desglosada Este es un tipo De informe Especialmente útil Para aquellos que hacen Análisis avanzados Y hacen cruces De información Entre la data De redes sociales Y otro tipo De data De mercadeo Para poder comparar Y poder ver Cómo esa información Se cruza ¿Qué es lo que van a obtener De Excel? Excel Aquí como verán Están viendo Simplemente un gráfico De barras En el Excel Van a tener Seguidores Ganados En el día tal Tanto Eso representa Un tanto por ciento No sé si me explico Un poco Y lo logran ver Igual para las ciudades Igual para algunos Bueno Para todo Casi todos Los indicadores Que les he mostrado Los tienen dentro Del Excel Y por supuesto Tienen el PDF Que ha sido Bueno Nuestra Una de las funcionalidades Que más Han aprovechado Ustedes como usuarios En el último año Que es el hecho De poder generar Un PDF Ese PDF Aparte Además Viene con una segunda parte Que es la posibilidad De exportar Un formato estándar Una muestra estándar Si pueden ver acá No la hago acá Para que aprovechemos Un poco mejor el tiempo Y contestemos Algunas preguntas Que ya me llegan Que sé que están pendientes allí Pueden descargar Formatos de ejemplo Tienen el formato de ejemplo Del PDF estándar Acá Y tienen el formato De ejemplo De marca blanca Acá Que es la marca blanca La marca blanca Me permite hacer Varias cosas Primero ajustar En ajustar Lo que puedo hacer Es modificar Las gráficas Que quiero Que estén dentro De ese informe PDF O no Es decir Bueno A lo mejor yo no quiero Para no abrumar a mi cliente Yo no le voy a mostrar La información De seguidores femeninos Y masculinos Entonces yo desmarco Esta pequeña caja Este pequeño checkbox Para decirle al sistema Que no quiero Un informe PDF Con esta gráfica En particular Y después Tengo dos opciones más Con marca blanca Tengo la opción De seleccionar Mi logo Mi propio logo De mi marca O a lo mejor Del propio cliente Para añadirla En el informe PDF En la parte inferior derecha Como una especie De marca de agua Y por último Seleccionar un tema Esta es una funcionalidad Relativamente nueva Apenas la acabamos De lanzar hace un mes Que les permite Seleccionar Que ese PDF Que vamos a exportar Para ustedes Tenga una preselección De color Tenga una Un motivo de color Tenemos un motivo Oscuro Tenemos un motivo Cian Un motivo verde Naranja Púrpura Y rojo Para que puedan exportar Esto para que El informe PDF Sea más bonito Y se adapte A los colores De su marca Por ejemplo Luego de que ustedes Han seleccionado Todas estas opciones El sistema Les marcará aquí En la parte inferior Este botón Se transformará En azul Y les permitiría Crear el reporte Tomen en cuenta algo Nuevamente En el momento Que ustedes hacen Clic en generar reportes Yo nuevamente Nuestra conexión Con el API de Facebook Está pidiendo La información Directamente a Facebook Y obviamente Esa información Viene directamente De Facebook Si nosotros Modificarla Y después Que han creado Ese reporte El sistema Les avisará Que ya el sistema Está solicitando Toda la data De su reporte A Facebook Que por favor Esperen unos minutos El sistema Les enviará Un email A su dirección De registro En Social GES Donde pueden Descargar Que les avisará Perdón Que les avisará Que ya pueden Descargar este reporte Pronto Van a poder tener Ya el reporte Dentro de ese email Para descargarlo Directamente Desde el email Que les vamos a enviar Pero una vez Ustedes hayan Tramitado O hecho toda la selección De lo que va a ser Su reporte Y su reporte Se haya generado Ustedes van a encontrar Su reporte En esta área En el área De librería De reportes La librería De reportes Lo que hace Es acumular Todos los reportes Que ustedes Han generado Alguna vez Para esta cuenta Y se los muestra Acá Para que puedan Volver a descargarlos Esto es Filtrable Esta librería Pueden filtrarla Por una palabra clave O por un rango De fecha En que sepan Que hayan generado Este reporte Voy a cambiar A Facebook Rapidito Porque se nos acaba Un poco el tiempo Las estadísticas Siempre es un tema Que requieren Mucho más tiempo Que una hora Podemos volver A tener otro webinar Después Para que podamos Ver esto en detalle Sé que tengo Una pregunta Por allí pendiente Sobre Shadowban Oscar Álvarez Oscar Nuestro community Sí Ya la voy a responder Quiero dejarla Para el final Porque me parece También muy importante Que lo aclaremos Ok Fíjense esto Porque quiero mostrar Rapidito Lo de Facebook Para que podamos ver Que Facebook Es un poco distinto Con respecto A las estadísticas Que nos da Voy un poco más rápido Porque solamente Nos quedan Pocos minutos Para que el webinar Termine Ok Voy a ir contestando La pregunta Sobre Shadowban Nos la hace Nos la hace Feno Ulloa Utilizar SocialGest No deja la cuenta Con Shadowban En Instagram No Nuevamente Esto lo hemos Aclarado muchísimo ¿Por qué no la deja En Shadowban? Nosotros Para publicar Para ustedes Utilizamos dispositivos Reales Reales Es decir Hay dispositivos Con una dirección IP Publicando En sus cuentas Por ustedes ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy cumpliendo Que yo estoy cumpliendo Con los términos y condiciones De Instagram A cabalidad ¿Por qué Instagram Decide Decide que una cuenta Entra dentro de su Shadowban? Me parece que la palabra Shadowban Es una palabra muy sensacionalista Y muy amarillista Porque la gente Tiende a malinterpretarla muchísimo Y tiende a verlo como Oh Dios mío Mi cuenta Ha dado Shadowban Bueno Si tu cuenta Ha dado Shadowban Que no me gusta Llamarlo de esa forma Es por muchísimas razones Que tienen que ver Con spam Y que tienen que ver Con compra de seguidores Que tienen que ver Con utilización De herramientas De automatización De primer comentario Por ejemplo O de conseguir O de herramientas De conseguir seguidores Automáticamente Entonces Por ejemplo Les voy a dar Un ejemplo De Shadowban O no de Shadowban De lo que a Instagram No le gusta Que ustedes hagan A Instagram No le gusta Que ustedes hagan Publicaciones Con muchos hashtags Y que esos hashtags Sean siempre Los mismos Que esos hashtags En todas las publicaciones Sean los mismos Ustedes dirán Bueno Pero es que yo quiero Que cada vez que alguien Busque el hashtag tal Me encuentre a mí Si El problema es que Si ustedes siempre Utilizan la misma Combinación de hashtags Y esos hashtags Son genéricos Es decir Moda Por darle solo un ejemplo Style Por darle solo un ejemplo A Instagram Va a ver eso Como spam ¿Por qué? Porque durante muchísimo tiempo Muchísimas cuentas Han publicado contenido Bajo ese formato Inclusive No aportando Contenido de valor Es decir No escribiendo nada En el copy Sino solamente Puros Puros Hashtags Como parte del copy Entonces claro Instagram está trabajando Actualmente En minimizar Que las cuentas Hagan eso Es muy difícil Hay mucha gente Que dice No es que mi cuenta Cayó en Shadowman Y cuando les pides Que hagan un estudio Detallado Acerca de los hashtags Que han utilizado Obviamente Como implica un trabajo Muy muy grande Y un trabajo de segmento De todos los días Y de hacer pruebas De sí y de no No lo hacen Y simplemente se quedan Con que su cuenta Está en Shadowman Terminen de entender algo El Shadowman Es algo amarillista Es algo sensacionalista Ni siquiera es un nombre Del cual Instagram Habla internamente Instagram no habla De Shadowman Instagram habla De un usuario Penalizado En su alcance En su alcance De impresiones orgánicas Porque ha incurrido En temas De spam El Shadowman Es un término Que inventó Un especialista Externo a Facebook Para hablar De que Si Instagram Minimizaba El alcance orgánico Y si El alcance orgánico De las publicaciones Por diferentes razones Esas razones Hoy en día Son spam Son el uso De herramientas De bots Que Instagram Ya inclusive Desde el mes De diciembre Anunció Que iba a empezar A detectar Todas estas aplicaciones A cerrarlas Y a penalizar Más duramente A las cuentas Que la utilizan Que son este tipo De aplicaciones Este tipo de aplicaciones Donde ustedes configuran Un primer comentario En sus propias publicaciones Por ejemplo Ese comentario Ocurre de forma En milisegundos Apenas ustedes Publican Este bot De esta herramienta Hace el comentario Y Instagram Tiene formas De detectar eso Igual si ustedes En algún momento Han comprado seguidores Bueno Como nos queda poco tiempo Voy a revisar rápidamente El tema de Facebook Y lo que les quería mostrar aquí Es que bueno Si Tenemos Publicaciones totales Tenemos seguidores Fans ganados Tenemos perdidos Una gran diferencia Con respecto a Instagram Es que Facebook Nos dice El número De seguidores Que hemos perdido En el rango De fechas Cantidad de comentarios Compartidos Súper importante También Ya les voy a explicar Por qué Cuántas veces Mi contenido Ha sido compartido Fuera de mi página El engagement Impresiones Y alcance Y también tengo El tipo de reacciones Recordemos que Facebook No solamente tiene El me gusta Sino también tiene El me encanta El me divierte El me asombra El me entristece Y el me enoja Tengo gráficos De reacciones Por días Yo puedo Apagar El tipo de reacción Para minimizar O para que estas gráficas Se puedan visualizar mejor Y aquí Esto es algo muy importante Que les quería mostrar Y lo principal Que les quería mostrar De las estadísticas De Facebook Fíjense algo Impresiones y alcance Esto hace referencia A las impresiones Y alcance Tengo impresiones Totales Del rango de fecha Tengo impresiones Pagas Tengo impresiones Orgánicas Y tengo impresiones Virales Estos Estas pequeñas Y que ven acá Las acabamos de agregar Hace una semana Y este texto Que ustedes ven acá Que voy a dejar Que ustedes lo lean Cuando estén investigando O cuando estén Utilizando la herramienta Este texto Es exactamente El texto Que nos entrega Facebook A nosotros Para describir Que es este KPI Y porque se los digo Nuevamente caigo en lo mismo Nosotros estamos Simplemente sirviendo De puente Entre ustedes Y Facebook Para que tengan La data Mejor organizada Y más Bonita Por así decirlo Entonces aquí En esta pequeña Ahí ustedes Si se paran sobre ella El sistema Les va a dar Una lectura Donde ustedes Pueden saber De qué va Exactamente Las impresiones Y el alcance Pago Las totales El orgánico Y el viral En resumen Para que lo tengan Un poco más claro Rápidamente Las pagas Obviamente son Las publicaciones De publicidad digital De ads Que ustedes hacen Las orgánicas Son las impresiones Del alcance Que alcanzan Sus publicaciones De manera orgánica Sin ningún tipo De publicidad pagada Y las virales Hacen referencia A cuando su contenido Es compartido Fuera de su página Y alcanza Un segundo nivel De impresión Y de alcance A través de los amigos De sus seguidores Cada vez que un amigo Interactúa Con una publicación De sus páginas Este número De viral Aumente Esto aplica Para impresiones Y alcance Esto es principalmente Lo que les quería Mostrar acá en Facebook Igual forma Tienen un resumen Tienen publicaciones Tienen información De la comunidad Tienen un top Tienen un benchmark De fechas Igual que con Instagram Tienen un benchmark Rival Tienen la posibilidad De exportar Los reportes Y una librería Tenemos apenas Cinco minutos Para terminar Porque bueno Esto de los webinars Deberían durar una hora Voy a revisar Poco a poco Las preguntas Nos preguntan Nos preguntan Cómo se programan Los carruseles Súper simple Abro nuestro mensajero Selecciono Mi cuenta de Instagram Para la cual Quiero publicar Un carrusel Y selecciono Las 10 imágenes Que formarán Parte de ese carrusel Lo importante es Que los carruseles Todas las imágenes Deben ser Completamente cuadradas Maru Es decir Todas deben ser De 640x640 O 1080x1080 Todas las imágenes Que componen el carrusel Y el carrusel Lamentablemente Por los momentos No podemos programar Carruseles Que contengan Imágenes y videos Bueno No sé si tenemos Alguna otra pregunta Que podamos contestar Rápidamente Sé que les debo La visualización De las estadísticas De Twitter Voy a tratar De abrirlas Un poquito rápido Nuevamente Igual Si es otro API El que estamos Visualizando En el caso De Twitter Pero esta es Información Que pedimos En tiempo real De la misma forma Información Que aparte de eso En este caso Si vamos almacenando En nuestra base De datos Para tenerla allí Siempre disponible Por ustedes Porque Twitter No nos da la posibilidad Ni les da la posibilidad A ustedes como usuarios De poder visualizar Data vieja Tengo publicaciones Totales Seguidores Totales Seguidos Totales Tengo Bueno Un resumen Igual tengo Publicaciones Tengo comunidad Tengo un top Tengo todos los mismos Prácticamente todas las mismas Apartados Que en las otras Dos redes sociales Sin embargo Obviamente esto es una red social Diferente Que tiene sus acepciones Diferentes Bueno Tengo un desglose De seguidores y seguidos Por día Tengo unas publicaciones Por día También uno de los gráficos Ascendentes Acumulativos Que les gusta A los clientes Bueno Tengo publicaciones Por día Igual tengo un listado Al final Tengo toda esa información Acá Igual los dejo En sus manos Para que Se metan Los hurungen Entiendan que Sociales no solamente Les ofrece Una herramienta Para publicar Su contenido De forma automatizada En Instagram Sino también Que tienen un módulo De estadísticas Muy completo Y que especialmente Con el tema De los informes PDF Pueden aprovecharnos Muy bien Para liberarse De ese dolor De cabeza Que es que llega Al final del mes Y tenemos que ponernos Ahí red por red social Tomando capturas De pantalla Pegándolas a un PDF Y armándolo Tienen toda esa información Mucho más lista Que nuestros informes PDF Con un solo clic Pueden exportarlos Y tener esa información Oscar No sé si tenemos Alguna otra pregunta Por allí Que podemos contestar Rápidamente Antes de terminar Este ha sido El webinar Métricas de redes sociales E integraciones Este es un tema Del cual Me gustaría hablar Un poco más A lo mejor Hacemos un webinar Para hablar del tema Integraciones Específicamente De como aplicaciones Como Sociales Se conectan Con las plataformas De redes sociales Porque como les he dicho Creo que esto Es una asignatura pendiente De todo El entrenamiento Que reciben Los community managers En cualquier parte del mundo No he escuchado todavía Ningún community manager De ningún diplomado De ningún master De ningún curso Que me diga Si yo tuve un profesor Que me habló De integraciones Me enseñó Lo que era un API Me hizo entender Lo que era un servidor Me hizo entender De donde venía esto Me hizo ver Como era el código De las redes sociales Para entender todo esto Espero que hayan podido Disfrutar De este webinar Como les habíamos dicho Antes Este webinar Va a quedar grabado Y publicado En nuestro Facebook Y en nuestro canal De YouTube Donde también Pueden suscribirse A nuestro canal De YouTube Para que cada vez Que subamos algo nuevo También les notifique Y puedan estar enterados Espero hayan aprendido algo Espero hayan aprendido Mucho la verdad Y espero que lo hayan disfrutado Vamos a tener un próximo webinar Muy pronto Espero la semana que viene Poder verlos nuevamente En un webinar Para hablarles De nuevas funcionalidades Que estaremos lanzando ¡Gracias!